Siento que algo increíble está llegando. En el 2024 tu vida con la tecnología no será la misma. La nueva tecnología lo cambiará todo. Dios mío, no estamos listos para esto. Vintenlandia, no hay nada que no puedas encontrar. Sillas gamers, PC gamers, consolas de videojuego y TV Box. Todo en un solo lugar. 18 de noviembre entre Miguel Rufriado y Azuay, Vintenlandia. Acercamos la tecnología a tu hogar. Quiero juventud, salud y vida. Solo con Vilcagua yo lo tengo. Con su oro y plata coloidal. Solo en Vilcagua yo lo encuentro. Y si yo Vilcagua recomiendo es que salud y vida siempre llevo. Vilcagua lleva salud y vida a cada latitud del mundo. Extraída desde una fuente artesiana, Vilcagua es agua mineral natural sin gas. Y gracias a sus minerales disueltos como oro y plata coloidales, contribuyen con la edad celular. Vilcagua, el agua de la eterna juventud. Prepárate para vivir la nueva vida del internet. Con Velocity vas a experimentar la máxima velocidad de la fibra óptica hasta tu hogar. Disfruta de tus series y películas favoritas. Juega en líneas sin interrupciones. Conecta todos tus dispositivos sin perder velocidad. Comunícate con tus clientes y agiliza tu producción. Si eres cliente de Clix, cambia de la fibra óptica de Velocity y obten la velocidad que esperabas. Contáctanos al 258-3000. O visita nuestra página web www.elocity.com Velocity, mire la fibra óptica. De Velocity, del grupo de Clix. Tire Center está aquí. Trae tu vehículo al mejor lugar. Gritamos de ser ficha toda hora. La calidad del Tire Center está hecha para aquí. Tire Center. El mejor centro de mantenimiento vehículo. La seguridad y durabilidad de intentas. La garantía inmediata en baterías, alineación y balanceo con tecnología de punta. Tire Center. El mejor lugar. Ya las baterías lavadoras. El mejor servicio de la ubicadora. A pedido universitaria entre calle Solica y González Amar. Tire Center. En Fundación Vista para Todos, queremos que veas el mundo de una forma distinta. Ven y elige. Entre tres mil modelos en exhibición, marcas como Carolina Herrera, Rayvan, Uchi, Oakley, Dior, Carrera. Todos con su respectivo comprobante de autenticidad. Contamos con lunas y cristales de última generación. Visítenos, que con gusto la tendremos en Local 1, 18 de noviembre entre Rocafuerte y Miguel de Río. Local 2, 10 de agosto y Bolívar. Local 3, 10 de agosto y Bernardo Valdivieso. Ahora también estamos en Zamora, Chinchipe. En Fundación Vista para Todos, nunca fue tan económico ver bien y lucir a la moda. Este jueves vuelve la Feria del Gym al Complejo Ferial Simón Bolívar. Prendas de vestir, calzado y demás artículos que serán expuestos desde diferentes lugares del país. Te esperamos de 7 a 19 horas. Entrada libre. Nos reactivamos cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Agua, el agua de la eterna juventud. Lo más selecto, sí, lo más selecto de la carne asada, usted lo encuentra en la Casa de Chiquis Carbón y Parrilla. Sí, señor, en el sector de la Tevada, en la México y Chile. Ahí lo espera Lenin Maya para atenderlo personalmente. Esas ricas costillas que me encantan, oiga, porque son deliciosas y bien carnuditas, ¿sá? También, como se dice, estas chuletas, plato lleno, plato lleno, sí, señor, de las ricas, deliciosas y sabrosas chuletas de res y de cerdo. No se diga también el pilete de pollo. Ya sabe, la Casa de Chiquis Carbón y Parrilla en el sector de la Tevada, México y Chile. Tu experiencia laboral cuenta, pero siempre tiene que ser respaldada por un título profesional. Comunícate con nosotros al 098-695-5623 y te ayudamos convalidando tu experiencia laboral. Si usted tiene conocimiento en contabilidad, en auditoría, en administración o finanzas, nosotros te ayudamos. Registramos tu título en la CENECID correspondientemente a tu experiencia laboral. No, 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 no pida agua. Pida Vilcagua, el agua de la eterna juventud. Distribuye para Loja, Ecuador y el mundo, ILE, industria lojana de especerías. Ya sabe, es que Vilcagua es nuestra. Fin de espacio publicitario. El combate que nos lleva a lo largo. Así que, la verdad, no teRIA. Pero, por favor, no, 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 no. Amigos que tal tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes siempre siempre para nosotros un gusto y un placer compartir esta subprogramación deportivísimo voz e imagen del deporte gracias, gracias a todos ustedes por dispensarnos con su muy amable y super sintonía a esta subprogramación deportivísimo saludo especial en algún lugar del planeta en algún lugar del planeta para Marjorie siempre está en nuestra sintonía y acá también que tal sintonía que tal don que tal don que me confundo que tal don franelero casi le digo nos dijeron que el equipo por ahí hay el equipo de franeleros ah el equipo ahí está incluido también el invitado ah ya muy bien que siempre viene por acá también me imagino hacer también de los mil buenas tardes a toda nuestra nueva audiencia buenas tardes a toda nuestra audiencia estamos nuevamente aquí en deportivísimo por ciento cinco punto digo cien punto cinco bacana ya veis a lo confundo claro no deja hablar oiga que partido tenemos que partido el de ayer tenemos información tenemos información ahí está y con que equipo ya ve y acá dicen que el presidente es el culpable que cosas que cosas que te da la vida la vida te da cosas que tal señor el señor doctor disculpares la segunda franela del día no siento muy buenas tardes buenas tardes también para toda la ciudadanía lojana nuevamente visitando los micrófonos de bacana pero ahora temas legales deportivos sí que vamos vamos a hablar obviamente de este tema vamos a ver si hacemos de una vez el contacto que hoy parece con con el presidente de de libertad a los que hemos quedado que hoy vamos a hablar un poquito ahí está justamente el presidente el 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 culpable le dicen ahora que él es el de la culpa dice que que el equipo no juega bien ¿cómo lo andan culpando? pobre Marlon Gran ¿qué tal presidente? un buen saludar ¿cómo como están esas culpas? ya ya me están haciendo un uniforme para yo también entrar al campo de juego no va a quedar más pues no sí pues este yo les doy todo lo que les puedo dar todo el gusto todas las sugerencias a Cato y todo pero ya de ahí para allá es cuestión del entrenador también ¿no? exacto el entrenador es el Taita la guagua y todo del equipo él es el responsable no solamente estamos hablando de libertad sino de todos los equipos de todos los equipos Marlon y en ese sentido obviamente se da los jugadores de acuerdo primero a las posibilidades económicas que tiene el club pero yo pienso que tenemos una plantilla mucho mejor y de hecho se ha invertido más se ha adaptado más que el año pasado pero pues este yo el director técnico tendrá que ir haciendo sus ajustes y sacando adelante el equipo ¿no? efectivamente y en ese sentido escuché y de hecho tuve la autorización para pasar el audio en donde tú das declaraciones un programa que se transmite en las redes sociales y en donde en donde obviamente se dice y se habla de parte tuya que vas a conversar y vas a hablar con Giovanni Cumbicus ¿ya se habló? ¿ya se conversó con él? Sí, claro tuvimos una reunión que día fue jugamos jugamos sábado ¿no? Sí, señor Entonces fue domingo o lunes que hablamos con él tuvimos una reunión vía telemática muy larga como alrededor de una hora y pico analizando todos los pros los contras las fortalezas debilidades y todo el equipo de cada uno de los jugadores y todo y tratando de ver también si podemos fortalecer más al equipo aún yo creo que tenemos un gran número de jugadores tenemos 29 jugadores algún rato me preguntó alguien ¿cuántos jugadores tiene el equipo? le digo 29 tengo hoy dice demasiados dice un equipo debe estar conformado máximo por 25 jugadores pero nosotros tenemos 29 en la sala en la sala tenemos este tres tres este backups aparte de pues este los titulares cuatro tenemos backups en la parte del medio también tenemos dos backups y en la parte delantera también tenemos dos entonces creo que estamos completos y tenemos un equipo muy muy funcional solamente pues que de que le falta engranar de que falta que el profesor le ponga ahí los polvitos mágicos para que los chicos empiecen a a sacar buenos resultados exactamente ya eso depende eminentemente del técnico como hace funcionar el equipo y nosotros hemos sido somos y seguiremos siendo críticos cuando la circunstancia así lo amerite por ejemplo frente al Mucho Runa mostramos una imagen en donde decíamos caramba con ese equipo vamos a a tener lo que el presidente decía una copa sudamericana por lo menos pero hace cambios y lamentablemente perdimos el partido acá frente a la católica no quiero ni acordarme la verdad Marlon ese partido y y allá frente al Macara algo similar no entiendo la verdad como un equipo con la cantidad de jugadores que tiene si no me responden pues obviamente lo que tengo que hacer sabes que siéntate y hasta luego pero hay cambios que nos confunden a nosotros entiendo te confunden a ti mismo y hasta lo pueden confundir al mismo técnico y en ese sentido entiendo el diálogo mantenido con Giovanni debe haber sido claro sí hay cosas a veces que uno no no llega a entender realmente por qué suceden o por qué se dan en ese momento por ejemplo este con el partido Muchurruna el profe pierde la cabeza se pone a a entrar en la en la bronca en la gresca con con ese otro técnico del equipo contrario y se olvidó prácticamente el equipo porque estaba más preocupado de la bronca que del equipo entonces todas esas cosas uno tiene que decirle a su técnico porque qué no es que viene una multa de 500 dólares donde dice amonestación al técnico por reclamos indebidos ¿no es cierto? claro todo eso hay que hablar hay que hablar ¿para qué? para que la persona empiece a cambiar yo como cualquier ser humano también pues me caliento y tengo mis arranques de ira y de todo pero yo creo que un director técnico pues este le puede pasar lo mismo pero tiene que controlarse porque él es como si estuviera frente a un estrado frente a un juez ¿no? un juez de una corte ¿no? porque donde donde el árbitro le da la gana lo bota lo echa del campo de juego así que tiene que tratar de estar lo más equilibrado posible se nos fue el partido de las manos y yo nunca lo conté de eso porque este estábamos arrancando y y comprendí comprendí lo que pasó ¿no? como que se jugaba una una revancha no sé algo personal con el otro técnico la verdad nunca le pregunté exactamente el tema por el cual pasaba ¿no? porque son asuntos personal pero llegamos al partido con Católica el equipo empezó jugando muy bien y todo pero se fue poco a poco desgastando de sin plan a ratos creo que hasta pasa un poco por la parte de preparación física ¿no? y yo hablé con él también al respecto y le dije que sería bueno de pronto traerlos nuevamente a a Fabián Torres y a Pablo Araneda que que han dejado Panamá y están en Bogotá pero vamos a vamos a darle un poquito de tiempo a ver qué pasa si de este partido nos recuperamos pues hay que aprovechar para hacer unas aportaciones más al club solo como referencia a algo que quiero decirlo después ¿viste el partido la noche de ayer Nacional Aucas? Aucas Nacional no no pude verlo ¿viste el partido Cuenca Macaraja? no yo quería hacer referencia a lo siguiente Nacional en la parte física es un equipo que creo que juega dos partidos y todavía están para un tercero y jugadores perdóname Marlon no es menos preciar aquí a nadie pero son jugadores que si comparamos con los de libertad por decirlo menos ojo por decirlo menos están por ahí más o menos aunque los de libertad yo diría un poquito un nivel más arriba pero sin embargo mira Nacional pone lo que ponen las gallinas rumas algo que a nosotros ni las gringas ponen ahí también habría que hablar con los jugadores yo pienso que sí esos chicos como que tienen más hambre de gloria son chicos que han venido desde la parte de juveniles y están buscando pues ya sus puestos en el equipo profesional así como nosotros tenemos acá a Livington Angulo a Jair Martínez que son chicos jóvenes que están también Wilka que están buscando también el mismo este Sangoy que están buscando un puesto en el fútbol ya de serie A ¿no? corren pelean marcan aportan ¿no? pero pues este todo eso tiene que llegar a engranarse bien con el resto de sus compañeros para que el profesor pues logre obtener resultados decíamos con un profesor que que quizás este yo le decía a él le falta algo más para ver si si lo buscamos pero tenemos como te digo 29 jugadores y no creo que no creo que nos falte nada más a más de los pelados buenos que son de libertad no aquellos que los traen de afuera y después lo están haciendo pasar apuros al presidente pagando los derechos de formación no jugadores que que son canteranos digámoslo así de acá de Loja y que están al servicio al servicio de libertad y que ojalá algún día les den la esa oportunidad leí leí por ahí leí por ahí leí por ahí en un resumen que se le daría algunos partidos más al 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 profesor cumbicus la verdad es que como todo técnico pues este siempre tiene que pasar todos los exámenes posibles no es hijo de los resultados pero pero de eso así es el técnico es esclavo de los resultados pero te digo que hasta el momento no le he puesto ninguna condición al profesor lo he dejado trabajar tranquilo y pues claro el niño es un hombre que sabe bien que que si las cosas no salen bien pues tendrá que dar un paso al costado pero te juro Gonzalo que al momento no le he dicho nunca al profesor este una palabra de que si no sacas este resultado te voto no no yo soy muy respetuoso en eso creo que cada uno tenemos una responsabilidad y pues este esperemos que que los resultados empiecen a dárselos frente al delfín el próximo partido claro frente al delfín luego frente al técnico universitario entonces este sólo ahí sabremos que 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 pasa sí señor alguna otra novedad Marlon en ese sitio a propósito ya está el como se dice ya el 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 grupo que le toca enfrentar a libertad en las categorías 13 15 17 y 19 son grupos prácticamente de de 13 no de 13 equipos de 13 sí y con la posibilidad obviamente que se da ahora de de que estén cuatro menos por decir de 17 años y y cuatro mayores de 17 años y así en todas las categorías yo pienso que es una gran ventaja de que se haya hecho eso porque mira hay chicos de 19 20 y hasta 21 que pueden van a poder jugar ¿no? claro chicos que quizás este por el biotipo que tenemos los ecuatorianos muchas veces necesitan este crecer un poco más o o agarrar más a muscular qué sé yo pero que van a tener la oportunidad ahorita de codiarse con eh Barcelona MLE tú sabes los los de los mejores de la zona 2 exacto de la zona 2 y encima de eso ahora nos han incorporado los de la zona de la zona 1 a los zambateños también nos han incorporado acá entonces va a ser una bonita competencia una gran competencia y van a tener los chicos este que redoblar esfuerzos y esperamos pues como le dije al coordinador y a los profesores que me que me escogen y me hagan un buen scouting porque este año pues este no solo esperamos que con la 19 podamos lograr puestos estelares sino con todas las categorías pero Marlon Marlon y lo hago nuevamente público y lo hago nuevamente público tiene que darse posibilidades y tiene que darse chance a jugadores lojanos muchos jugadores lojanos han tenido que partir afuera mira por ejemplo Tinoco Tinoco fue a Laucas y ya estuvo convocado aunque sea al banco en Copa Libertadores hay buenos jugadores acá que a veces por A o B circunstancias no sé que pase yo me me desvinculado te soy sincero de las formativas para evitar cualquier situación que se presentó el año anterior entonces prefiero de Lejitos mejor y si toca apoyar con las transmisiones lo haremos con la venia tuya por supuesto pero si sería bueno que se empiece a darle la oportunidad a los lojanos a los jugadores de esta tierra que dicho sea de paso no necesitas estar pagando estos derechos de formación sino que son ya prácticamente del club y ahí está el material aparte de humano en algún momento económico en beneficio de la institución que tú regentas Gonzalo vos más que cualquiera de los periodistas sabes que las formativas del año pasado casi el 100% fueron lojanas solamente en la sub-19 vinieron yo creo que unos 4 o 5 refuerzos de afuera así es el 5 si loco tuvo la oportunidad dice no se le podía negar esa oportunidad Gonzalo y es por lo que mostró en libertad ojo eso hay que dejarlo claro es por lo que él hizo en libertad que lo llevaron a laucas porque si no se mostraba en libertad no iba yo sé pero por eso mismo te digo que hay que darle la oportunidad porque si mañana viene otro equipo Liga Esportiva Universitaria y me dice dámelo a presa a tal muchacho para repotenciarlo y sacarlo se lo doy porque con eso van a ganar ya un poco más de experiencia más de nombre y de todo entonces a veces son decisiones que se tiene que tomar al momento y pues yo en mi caso yo no soy egoísta yo trato que mis jugadores tengan lo mejor prueben de lo mejor y todo porque eso les va a ayudar en la parte de su ego y en la parte de su rendimiento cuando salen ya no van a salir estos chicos acomplejados o chicos que le teman salir afuera no porque acá ya van a haber probado los mejores hoteles los mejores servicios como tú lo sabes Gonzalo así es así es yo y los chicos de la sub-19 se hospedaban en el Sheraton en Guayaquil cuando iban a jugar a Guayaquil este y siempre los chicos pues levantándoles el ánimo levantándoles el ego y todo para que no porque pues somos de lo más austral de la patria somos menos que nadie así que por eso surgió esa oportunidad y se la dimos y y él está allá pues y bendito a Dios que le esté yendo bien y si algún día pues regresa las puertas siempre están abiertas así es y más que nada decir algo como dice acá Osquita Armena dice no un jugador canterano le pone más amor a la camiseta más punto honor deportivo porque la siente la siente más obviamente a la a la camiseta por ser de acá mismo no definitivamente claro definitivamente nosotros jugamos por la camiseta por el orgullo de ser lojano no jugamos por un sueldo ni cosa por el estilo pero en el caso de las formativas sí a mí me da gusto de que el año pasado de la sub 13 sub 15 sub 17 no había un solo chico de afuera en la sub 19 sí los cuatro unos cuatro chicos yo creo que era Soria Mafares y vos me puedes ayudar hasta más es Guamán que es amorano pero que es como ser lojano así es y yo creo que fueron los únicos chicos de afuera no porque ahí los otros estaban Mora estaban Álvarez estaban Tinoco y todo todos esos chicos este lojanos sí así que por eso no hay que tener la preocupación de que justamente por eso tenemos nuestras escuelas y de nuestras escuelas va a ir saliendo ese material José Ludeña nos dice un preparador de arqueros necesita las divisiones inferiores como sí que ya definitivamente definitivamente estamos en eso por lo pronto nos está ayudando el asistente de Nemo nos está ayudando por lo pronto sí definitivamente necesitamos mucho más cosas este tenemos ya otro nuevo ginesiólogo para las formativas y vamos implementando cada vez más cosas hemos hecho algunos cambios en formativas para enfrentar este campeonato muchos de los técnicos de las otras divisiones van a ser asistentes técnicos de los otros técnicos principales tema de utileros en fin incluso estoy pensando en comprar un bus más porque tú sabes que sí porque tú sabes que cuando ya se llega a la fase de clasificación muchas veces unas subs les toca ir por un lado y otras por otro ¿no? entonces siempre hay que darles esa comodidad a los chicos y que se sientan bien en el tema de su traslado ahora estamos hablando y con los padres de familia también de que se vaya a descansar el día anterior en la ciudad donde toque jugar perfecto que buenas noticias es otro Luzman culpable grande le voy a decir ahora entonces el aprendiz no pues eso ya quedó de lado ya 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 pasaste primer grado ya entonces eres culpable 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 de darnos fuego profesional no y obviamente esto se va corrigiendo de a poco para poder tener una institución consolidada entonces al mal tiempo hay que ponerle buena cara y eso sí Marlon como siempre te he dicho cuando hay que hablar con los jugadores y pegarles un tirón de orejas hay que hacerlo igual al cuerpo técnico a empleados y a todos quienes se conforman quienes conforman libertad no porque quien pone el pecho a las balas se llama Marlon así es así es y dar gracias a Dios y a la Virgen Santísima que tuvimos la oportunidad en tan pocos años recuperar nuestro sitial en la serie A del fútbol ecuatoriano porque equipos como el mismo Orense Independiente que son los más jóvenes de los torneos les ha llevado 15 18 años para llegar y nosotros llegamos en tan poco tiempo entonces debemos apreciar eso esa bendición que hemos recibido de parte de Dios para no ser soberbios y mantener esa humildad que la necesitamos en la derrota o en la victoria perfecto muchísimas gracias Marlon muy amable un abrazo mi querido Gonzalo para Ariel y para todos quienes nos escuchan bendiciones amén que así sea ahí está esa es la la verdad obviamente el presidente y ahí lo dice claramente no y no es que se le ha puesto la pistola no si leyó usted doctor por ahí creo que decían que le dan hasta el partido de mañana o de pasado de la esta que si no saca resultados por eso les digo no en una sociedad triunfalista solamente es ir descabezando y buscando culpables no también tiene que ver que la dirigencia se las arregla con lo poco que le dejan las taquillas los auspicios entonces que bueno oiga a propósito de taquillas Loja se convirtió en la quinta ciudad seria no quinta ciudad o el quinto equipo a nivel nacional en taquillaje fue importante hay muchas muchas cosas nuevas temas alternativas redes tema televisión por cable bueno y eso disminuye tanto y cuanto porque también coge regalías de la de la ah si claro entonces yo me voy a la asistencia a los estadios si si y ahí vamos el hecho de que si usted ve con el avance de la tecnología cada vez es como innecesario tener un mega estadio un estadio así resulta un estadio digamos módico de unas 15 20 mil personas porque para los torneos de las confederaciones no sería mayor la exigencia porque el resto usted lo hace ya por por vías de la tecnología antes si tenía que hacerse un coloso como el de la américa de miles de miles de espectadores pero como el centenario también hoy en día ya eso queda como imposible pero o sea una cosa es la televisión otra cosa es verlo en vivo y en directo si pero la población y el tipo de público claro también ya algunos dicen ¿para qué voy a pagar en el estadio pago Dios al mes y estoy aquí con las me llueve estoy con las que estoy viendo nomás aquí en el celular no pues qué cholo cosas y cosas no no o sea me refiero a que de los que están viajando de los que están que tienen déjenme terminar la idea sí hay muchas muchas formas sí señor bueno sólo para terminar sobre las formativas para irnos a la pausa y volvemos acá a analizar el tema legal de federación deportiva que inició una causa en contra de marcelo plasencia no y algunas cosas el campeonato nacional formativas todavía no hay fecha para el inicio no se sabe tal vez la próxima semana ya se sepa para la trece quince diecisiete y diecinueve la primera etapa dos grupos de trece clubes cada uno todos contra todos ida y vuelta clasifican los ocho primeros de cada club es decir dieciséis pues obviamente a nivel nacional la segunda etapa se ubicarán de acuerdo a la tabla general de rendimiento y se establecerán dos llaves para disputar los play off se jugarán octavos de final cuartos y semifinales a ver en esto de disputar dice dos llaves para disputar los play off o sea serían ocho ocho ¿verdad? Doc dígame sí sí ocho 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 que jugarán llaves dice está muy 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 corto pero bueno tercera etapa final única en una sede por definir conozco que a lo mejor loja podría ser considerada como sede a petición que pueda hacerlo el presidente Marlon Gran adicional esto es lo bonito en cada categoría obligatoriamente deberán haber desde el inicio mínimo cuatro jugadores menores a la edad del torneo además en la sub 19 podrán actuar hasta tres jugadores pasados de esa categoría y que no cumplan más allá de 21 años o sea hasta el tope 21 años no como el año anterior que podían bajar de primera categoría aunque sea de 30 años no ahora solo de 21 años esto deja entrever que los que ya tienen 19 años y unos días y que jugaron el año anterior pueden jugar en la sub 19 y otra por eso digo para hablar hay que conocer y tener eh 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 averiguar investigar no solamente abrir la repera por hablar un extranjero que vino acá de apellido Sosa recordarán ustedes centro delantero que lamentablemente no fue tomado en cuenta en el primer plantel o si fue tomado en cuenta fue para ciertos partidos él destacó en la sub 19 fue goleador de la sub 19 producto de sus goles hechos en la sub 19 está en otro equipo a nivel internacional averiguen en qué equipo y en qué país tampoco les voy a dar más cabo todo también tienen que que hacer su trabajo como comunicadores o como periodistas o como aficionados pasan a la pausa y venimos con este tema muy bonito con el doctor inicio espacio publicitario aquí está deportilísimo siento que algo increíble está llegando en el 2024 tu vida con la tecnología no será la misma la nueva tecnología lo cambiará todo dios mío no estamos listos para esto no hay nada que no puedas encontrar sillas gamers pc gamers consolas de videojuego y tv box todo en un solo lugar 18 de noviembre entre miguel refriado y azuay vinterlandia acercamos la tecnología a tu hogar quiero juventud salud y vida solo con mil cago yo lo tengo con su oro y plata coloidal solo en mil cago yo lo encuentro y si yo mil cago recomiendo es que salud y vida siempre llevo mil cago lleva salud y vida a cada latitud del mundo extraída desde una fuente artesiana mil cago es agua mineral natural sin gas y gracias a sus minerales disueltos como oro y plata coloidales contribuyen con la edad celular el agua de la eterna juventud prepárate para vivir la nueva era del internet con velocity vas a experimentar la máxima velocidad de la fibra óptica hasta tu hogar disfruta de tus series y películas favoritas juega en líneas sin interrupciones conecta todos tus dispositivos sin perder velocidad comunícate con tus clientes y agiliza tu producción si eres cliente a Clix cambia de la fibra óptica velocity y obtenga la velocidad que esperabas contáctanos al 258-3000 o visita nuestra página web www.lucaralucity.com velocity vive la fibra óptica velocity de la clima de Clix trae el sector y el turismo está aquí trae el turismo en nuestro lugar gritamos tan sartilla a toda hora la calidad de la estrellas y el turismo está hecha para ti time center el mejor centro de mantenimiento vehicular seguridad y durabilidad de intentas garantía y mediante baterías alineación y balanceo con tecnología de cuenta time center el mejor lugar ya las baterías lavadoras el mejor servicio de lubricadora a pedido universitario entre Cachos en Cajos en Cajos en Amar time center en Fundación Vista para Todos queremos que veas el mundo de una forma distinta ven y elige entre tres mil modelos en exhibición marcas como Carolina Herrera Rayvan Gucci Oakley Dior Carrera todos con su respectivo comprobante de autenticidad contamos con lunas y cristales de última generación visítenos que con gusto lo atenderemos en local uno dieciocho de noviembre entre Rocafuerte y Milerio Frío local dos diez de agosto y Bolívar local tres diez de agosto y Bernardo Valdivieso ahora también estamos en Zamora Chinchipe en Fundación Vista para Todos nunca fue tan económico ver bien y lucida la moda jueves de compras jueves de feria del jean visita el complejo ferial Simón Bolívar aquí encontrarás a productores y mayoristas con todo lo que necesitas en prendas de vestir calzado accesorios y más si buscas variedad y los mejores precios de la ciudad en un solo lugar ven a la feria del jean en el complejo Simón Bolívar de nueve a diecinueve horas este jueves te esperamos con amor feria de locas dime que quiero juventud salud y vida solo con Vilcagua yo lo tengo con su oro y plata con la idone solo en Vilcagua yo lo encuentro y si yo Vilcagua recomiendas que salud y vida siempre llevo Vilcagua lleva salud y vida a cada latitud del mundo extraída desde una fuente artesiana Vilcagua es agua mineral natural sin gas y gracias a sus minerales disueltos como oro y plata coloidales contribuyen con la edad celular Vilcagua el agua de la eterna juventud no pida agua no pida agua pida Vilcagua el agua de la eterna juventud distribuye para los ecuadores y el mundo ILE industria lojana de especerías distribuye ILE lojana industria lojana especerías ya le dije hombre ya si tú quieres poner tu negocio en las redes sociales y modernizarte comunícate con nosotros al 096 258 0536 y nosotros te administramos fanpage de facebook de instagram y también de tiktok 096 258 0536 fin de espacio publicitario bien continuamos continuamos con la con la programación ahora sí el tema que que teníamos y que tenemos con nuestro compañero amigo Jerónimo Ruiz él conoce de este tema lo conoce bien por defender causas justas hablo en mi caso nos negaron el alquiler de la cabina por decir las verdades en blanco y negro nos ven con mala cara yo ando con psicólogo pero la justicia tarda pero llega en este sentido señor doctor se hizo se hizo justicia con el doctor con el profesor Marcelo Plasencia a ver desde el desde el concepto amplio de la justicia diríamos que se ha puesto en cauce algo que estaba viciada no hay una decisión final sobre el tema que se trata pero lo que ha resuelto y nos vamos a referir puntualmente al expediente administrativo de la junta cantonal de protección de derechos del cantón loja toma una denuncia toma una denuncia de los personeros de federación y lo que se conoce como el órgano sancionador digamos o el órgano administrador de justicia administrativa debe recibir ese pedido y debe dictar un una serie de providencias y medidas para poner en marcha el expediente que se pone a conocimiento de una institución esto camina pero no es el único estamento donde se puede aplicar o revisar el caso hay situaciones en las que uno puede poner un recurso de apelación y es conocido por parte de uno de los jueces ya no de tipo administrativo sino de carácter jurisdiccional parte de la función judicial que revisa si es que estos empleados administrativos están administrando justicia en debida forma como antecedente le voy a comunicar nosotros con el despacho jurídico en el mes de noviembre presentamos una acción de protección en contra del municipio de Loja porque el código de la niñez y el código de y el COTAD de gobiernos descentralizados establece que para la protección administrativa de los derechos de niños de personas de grupos vulnerables de grupos con discapacidad exista una instancia administrativa que todos conocemos como junta cantonal de protección de derechos esta junta tiene tres personas que podrían asimilarse a jueces ya serían en este caso vocales vocales de la junta estas tres personas son designadas por un proceso que debe llevar adelante lo que está establecido en ordenanza del cantón loja el consejo cantonal de protección integral de derechos entonces este consejo cantonal nombra a esas tres personas mediante un concurso público para que un equipo técnico personas conocedoras del derecho de la psicología del trabajo social que quieran administrar justicia en lo referente a protección administrativa puedan ser parte de lo que se conoce como junta cantonal de protección de derechos nosotros presentamos una acción de protección le decía porque cuando ellos se los nombraron hace unos años atrás se nombra ellos dictan una resolución el abogado de ese entonces apela a esa decisión para que conozca el juez el juez dispone que se anule y que sean los suplentes aquellos que vayan a sustituir el trámite de la causa la sorpresa de el el usuario de ese entonces con su abogado es que la junta que el consejo y la junta no llamaban a actuar a los suplentes ahí es cuando entramos nosotros con el despacho jurídico y presentamos la acción y solicitamos que ante el juez constitucional se exhiba los nombramientos de los vocales principales y los vocales suplentes de la junta cantonal de protección de derechos se nos presentó este documento este documento es este documento es firmado por el secretario ejecutivo del consejo cantonal en el que dice que en aplicación a la ordenanza 23 2023 el 27 de diciembre del 2013 como lo establece el artículo 12 literal p se procedió a designar a los miembros principales de la junta cantonal de protección de derechos de loja y en lo concerniente dice a los miembros suplentes no se ha realizado por falta de presupuesto para el consejo cantonal de protección integral de derechos esto cuánto puedo certificar en la nominación de miembros suplentes qué significó esto en el mes de diciembre que se realizó la audiencia constitucional que nosotros demostramos a la justicia que el municipio y el consejo cantonal no había asignado ni personas ni recursos para que ostenten la cantidad de miembros suplentes de la junta cantonal de protección de derechos qué significa entonces que las únicas personas que pueden actuar por la junta eran las tres personas principales que habían sido designadas cómo se enlaza esto con el caso del profesor Plasencia y no solamente de él sino de muchos casos en los que la junta cantonal estuvo mal constituida qué es lo que dice el juez de la causa ahora cuando el abogado del señor Plasencia presenta algunos recursos le dice que la actuación la actuación de la junta bueno primero lo dice la constitución de la república le da el derecho a toda persona que sólo pueda ser juzgado por una autoridad competente y qué es lo que pasa en el caso del señor Plasencia le decía federación presenta un pedido y la junta denominándose junta tiene una persona que no ha sido designada dice el juez ni con la calidad de principal ni con la calidad de suplente entonces al tener usted la conformación de un ente que le quiera juzgar donde uno de ellos no ha sido designado por ningún lado en calidad de vocal principal o en calidad de vocal suplente para que por X razón él haya asumido la el conocimiento del proceso simplemente anula por la falta de la constitución podríamos por falta de la constitución del tribunal que va a conocer porque adolece de una persona que no tiene competencia legal para conocer ni para juzgar entonces las medidas que se adoptaron en ese entonces y que se dictaron estaban dictados por una junta cantonal incompleta sólo dos de los tres estaban legalmente nombrados uno de los tres no tenía calidad ni de principal ni de suplente eso que genera que esté ante una flagrante violación de la seguridad jurídica y del debido proceso porque lo que usted primero debe tener es la certeza de que quien lo va a juzgar ostenta la calidad y la facultad para sancionarlo que hace una persona que no ha sido nombrada ni principal ni suplente integrando la junta o sea estamos completando barretazos o sea le estamos poniendo cartas ven vos ven ven si no se vaya a pasar que lo ponen ahí para que para que firme la sanción de esto esto es gravísimo y nosotros ya lo alertamos en noviembre cuando conocimos el caso y más aún cuando conocimos esta certificación y sobre ese tema entiendo que conoció el alcalde que 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 decía el alcalde sobre eso a ver yo no sé que ha dicho el alcalde lo que sí he visto es que el consejo cantonal empezó un proceso de reconformar al consejo cantonal vi convocatorias vi que estaban designando porque el consejo cantonal tiene una conformación de representantes del consejo pero representantes de la función pública y representantes de las organizaciones civiles entonces este consejo que tiene cerca de unas 12 13 personas entre funcionarios públicos y delegados de las organizaciones civiles tienen que tienen que proceder a nombrar la junta cantonal de forma íntegra principales y suplentes no sé si ya hasta el día de hoy hayan llamado al concurso o hayan nombrado a los principales y suplentes pero mientras eso pase tampoco han nombrado los suplentes en el caso que yo le digo estamos nosotros ya exigiendo el cumplimiento de la sentencia porque el juez les otorgó 30 días para que sea resuelto el caso por otras personas que sean nombradas suplentes pero de la mano va que muchos abogados habían comentado que ellos si tuvieron actuaciones de pseudo suplentes situaciones que correrían esta misma suerte si es que ahí los abogados empiezan a accionar de que se tomaron decisiones con personas que no tenían la calidad de miembros de la junta sea como principales o sea como suplentes este caso del señor Plasencia es es clarísimo el juez le dice este señor no ha presentado ni un nombramiento no ha presentado ni una certificación y no la puede presentar porque el mismo secretario del consejo le dice nosotros no hemos nombrado suplentes en tanto tiempo entonces cuidado se vayan a a inventar un un nombramiento este antojadizo creo que esto fue el candado para que la junta cantonal deje de ser el mecanismo de persecución para el que me cae mal porque si bien la junta cantonal no puede negar la protección de derechos en un flagrante abuso del derecho se estaban haciendo peticiones para obtener medidas administrativas medidas de alejamiento y en esa misma línea empezar a establecer tal vez este limitaciones a personas que en derecho puro y duro no tenían responsabilidad sobre las cosas que se les imputaban cuál es el tema le decía pero eso no no hablaba de que de justicia porque este es un tema también que no solamente ataña al señor placencia sino también a la federación porque la federación concurre a un ente y resulta que el ente como tal el ente junta cantonal está incompleto es como que usted vaya ponga una denuncia en la corte y le diga venga usted haga de juez o sea al que milagrosamente pasó por ahí es que si en federación no pueden administrar la federación pero para que sepan de algunos asuntos entonces esa es la primera certeza que debe tener el usuario en decir yo voy a un a un ente legalmente conformado constituido constituido exactamente porque yo no debería yo no debería porque esa es parte de la certeza yo no debería decirle señor usted enséñeme el nombramiento de juez para ver si es que yo estoy ante un juez efectivamente nombrado el mismo hecho de que él me firma como juez y está en la corte a mí me da la confianza de que así lo es sucede acá lo mismo las partes aceptan y cumplen lo peor es que ellos se someten y cumplen las decisiones de ese de ese de ese tribunal o de esa junta que estuvo mal constituida más grave aún este más grave aún Gonzalo porque se trata de un cuerpo colegiado de tres personas dígame usted si entre los tres los otros dos no van a saber si es o no es parte de si somos que tres nombrados titulares y los tres sabemos que no tenemos suplentes el momento que se constituyen tres personas diga usted si las otras dos no van a saber que el tercero que está ahí no es parte de ellos entonces más grave aún también porque si nosotros estaríamos frente a una usurpación de funciones públicas que podría acarrear un sinnúmero de investigaciones al respecto ¿qué pasó con los otros dos? ¿dónde se fueron? ¿por qué no dijeron usted no es parte de yo me voy a reunir con los tres que somos integrantes principales no me voy a reunir usted porque usted no es y ahí viene la suspicacia de qué pasó porque como son entes administrativos podríamos nosotros empezar a hilar fino o a empezar a inventar hipótesis y teorías urbanas en decir bien pudo decir esperemos al tercero o el tercero se excusó o la tercera persona pidió vacaciones tenían que esperar que venga de las vacaciones pero ¿por qué las otras dos se constituyen con un tercero que no es parte? y aquí el juez lo dice claramente no ha demostrado ser principal ni suplente por eso se declara la nulidad del proceso se declara nulo todo lo que han actuado medidas administrativas nulas todo está nulo pero le dice el juez que el estado de la causa será el momento de abocar conocimiento y calificar el pedido que hace federación a través de su administrador entonces no es que se ha archivado el proceso no es que se ha declarado no existe no no existe desde el inicio o sea está en la foja uno no es a foja cero no es que se archive es que una junta legalmente constituida califique el pedido que hace federación es decir vuelve a abocar conocimiento y a calificar lo que en derecho corresponda por las tres personas que son las que ostentan la calidad de miembros de junta es decir que este este proceso puede volver nuevamente claro es como reiniciarlo reiniciarlo claro no es que lo declaran inocente no no para nada aquí no estamos hablando de que ha habido una sentencia lo que ha habido es una nulidad procesal exactamente que regresa el proceso al momento de la presentación la presentación y eso tiene que hacer la federación nuevamente no 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 ya federación ya presentó federación ya presentó aquí hay dos víctimas del de la del irrespeto al debido proceso y del irrespeto a la seguridad jurídica diríamos que la primera víctima es el usuario el usuario de la administración que vendría a ser federación porque federación concurre a la junta a presentar un pedido y no se lo responde la junta ante la que federación este se presentó entonces tendrían que resarcir su derecho de de petición respondiéndole una autoridad competente se le terminó el tiempo y la segunda le decía el profesor porque sobre el profesor han venido recayendo una tras otra una tras otra y que va a pasar ahora entonces con Marcelo Plasencia no pues ahorita no hay medidas en firme ahorita ya no hay medidas tiene que restituirlo tiene que claro es que no hay no hay razón de que esté si es que la razón de tenerlo a un lado era por cumplir una medida esa medida es nula ah ya ya ahora él tiene que ser restituido y si no lo restituye como dicen por ahí vuelta y vuela y si no lo restituye tendrían que justificar la razón porque ya la razón porque ellos invocaban no existe al buen entendedor pocas palabras gracias señor gracias Gonzalo y dar averiguando pero para este año no va a ser no lo otro nos quedamos para conversar el día de mañana de lo que será el partido entre Ecuador y Guatemala hoy en la noche mi estimado Gonzalo partidito que no me gusta nada pero bueno pues habrá que ver gracias a todos ustedes por dispensarnos con su amable sintonía si Dios lo permite el día de mañana estaremos con ustedes en una nueva programación Bacanísima Bacanísima Yo Escucho Bacana 100.5 La radio más bacana Bacanísima 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 Gracias por ver el video